Música 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 Que rollo Pinche perro Que rollo El troqueando Que Tlacuache este Tlacuache Tlacuache Pinche tlacuachillo Ay we Este pinche mapa No me gusta we De volar mijo Vamos a darle la madre a estos pinche vatitos Se creen muy vergas Sentí la pinche furia de los texicanos A la verga Música 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 Bapo 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 Te enojen Dale we porque no los colbamos ¡Ah sí! Acabé Chris, ahí está la derecha A la derecha, ahí Avientale la flash Más para la derecha Del otro lado Ahí está atrás por ahí Vete por el otro lado y rodealo Are you serious? I was going to say you beast and I... Kill them all or die drank I got it ¡Vamos, Raúl, Chico! Así nomás, Micros, así nomás. Vamos a mandarlo a la verga. Pasando de verga esto, güey. Se lo va a cargar a la pinche y llora. Padera, güey. Pinch Fusca no la verga, güey. Pinch Fusca no la verga, güey. Pinch Fusca no la verga, güey. ¡Nos mace, Chico! No. ¡No, no, no! ¡Pinch Fusca no la verga! ¡Quierta! ¡Quierta que reconozcamos! ¡P等一下! Deja a los que tiran mierda Güey, no hay Fusca, güey no mames Listo mi crees, aqui se decide todo mi joder Cochelos a la verga Vámonos pinches putitos, pelan la verga Pinche mecos a la verga Pelan la pinche riata, amigona, pelan toda Ha ha, fuckers Piece of shit, motherfuckers You talking shit, bitches You talking shit at first, bitches Eat that shit, motherfuckers, eat that fucking cock Eat that fucking cock, bitch Jajaja 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 Jajaja